Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te digas de mí Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te quiero Y he buscado en mi ciudad y las palabras que te digan algo más que amor Nunca las encuentro aunque busque muy adentro de mi corazón Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te digas de mí Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te quiero A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te digas de mí Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te quiero 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 Te quiero